Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Euge Barker y en esta oportunidad les voy a traer la clase número 5, que vamos a hablar de arpegios del ukelele. A diferencia de la clase pasada que vimos rasgueos, vamos a ver arpegios. En vez de tocar todas las cuerdas juntas, como el rasgueo, vamos a tocar las cuerdas separadas. Rasgueo todas juntas. En arpegios son las cuerdas separadas. Cada una de las cuerdas, cuerdas 1, 2, 3, 4, esto cada uno de estos cuatro dedos de la mano derecha, mano derecha, el pulgar no tiene número y va a tocar la cuerda número 4, pulgar, cuerda 4. El dedo número 1, que es el índice, va a tocar la cuerda número 3. Dedo anular, no, dedo a medio va a tocar la cuerda número 2. Y el anular va a tocar la cuerda número 1. Entonces toco cuerda 4, 3, 2, 1. 4, 3, 2, 1. Cada dedo toca una cuerda. No saco la mano. Yo estoy haciendo ahora 4, 3, 2, 1. 4, 3, 2, 1. Yo les voy a dar arpegios básicos para empezar a practicar con estos cuatro dedos. Este que les di recién, no era uno de los que había puesto, pero es 4, 3, 2, 1. Y si vuelvo, 4, 3, 2, 1, 2, 3. Y suena así. Si lo toco rapidito, pero para que vean cómo puede llegar a quedar, puede ser así. Ahí estoy pellizcando. Bueno, después les voy a enseñar esa parte de pellizcar. Así es pellizcar. Agarro todas a la vez. Y toco todas a la vez. Eso es pellizcar. Bueno, el primer ejercicio para practicar es 3, 2, 1, 4. Y suena así. Primero el 3 con el dedo índice, 2 con el dedo medio, 1 con el anular y 4. 3, 2, 1, 4. 3, 2, 1, 4. 3, 2, 1. A ver si lo puedo mostrar mejor. 3, 2, 1, 4. 3, 2, 1, 4. 3, 2, 1, 4. Cuando ya lo tengo practicado, lo que hago, yo ahora estoy en Do. Cuando lo tengo bien practicado, hago 4 tiempos con cada uno. O un arpegio total, que sería 3, 2, 1, 4. 3, 2, 1, 4. Y cambio a Sol. 3, 2, 1, 4. 3, 2, 1, 4. Y vuelvo a Do. 3, 2, 1, 4. 3, 2, 1, 4. Bueno. Ese es el primer ejercicio básico de arpegio. Les voy a dar el segundo, que es 1, 4, 2, 3. 1, 4, 2, 3. 1, 4, 2, 3. 1, 4, 2, 3. Ah, estoy en el acorde de Do. Lo mismo. Cuando lo tengo, cambio de acorde. ¿Sí? Entonces voy. 1, 4, 2, 3. Lo importante es que se haga con un ritmo constante, bien lento y constante. 1, 4, 2, 3. 1, 4, 2, 3. 1, 4, 2, 3. Número 3. Para practicar, otra opción puede ser, siempre estoy en el acorde de Do. Otra opción puede ser, 3, 4, 2, 1. 3, 3, 4, 2, 1. 3, 4, 2, 1. 3. Y después, cuando voy practicando, puedo cambiar de acorde y lo puedo tocar más rápido. Pero siempre lo importante es lento, bien lento y mantener el tiempo, el tempo, la constancia y el ritmo. El último ejercicio, el ejercicio número 4, o modelo, forma de tocar arpegios, puede ser 4, 3, 2, 1, 2, 3. 4, 3, 2, 1, 2, 3. ¿Sí? Voy y vengo. 4, 3, 2, 1, 2, 3. 4, 3, 2, 1, 2, 3. Este es el que más uso, el que más uso yo. Me gusta y cuando arranco y toco el 4, toco el 4 y la 4 y 1 la pellizco y hago así. 4, 3, 2, 1, 2, 3. 4, 3, 2, 1, 2, 3. Bueno, estos son 4 ejercicios básicos. Te los voy a mostrar un poquito para que lo puedan ver, si lo quieren anotar. Los 4 ejercicios que toque son estos. El número 1, 3, 2, 1, 4. El número 2, 1, 4, 2, 3. Estas son las cuerdas, ¿sí? Que hay que tocar. El orden de las cuerdas que hay que tocar. Los dedos son estos 4, el pulgar. Esto es 4, el pulgar. Índice, medio y anular. ¿Sí? Estos son los números de las cuerdas. El número 2, 1, 4, 2, 3. El número 3, 3, 4, 2, 1. Número 4, 4, 3, 2, 1. Y vuelvo, 1, 2, 3. Y vuelvo a arrancar con el número 4. Bueno, estas son las 4 maneras. Hay un montón de maneras de combinar las cuerdas como a ustedes les parezca. Vayan probando, siempre bien lento. Y bueno, espero que les haya servido. Me pueden preguntar si quieren o escribir. Acá abajo es mi Instagram, eugebarker. O acá en YouTube. Y bueno, si les gustó, ya saben, manito, dedito para arriba. Si tienen alguien para recomendarle que esté empezando a estudiar ukelele, lo pueden compartir. Y bueno, espero que les haya gustado y que les sirva mucho. Adiós.